La vejez Mi mejor asilo es mi hogar Allí me encuentro en mi mundo preferido Donde no excusaré ningún gemido Ni tener la libertad de poder cantar Con los años comencé a abonar Y sé que no estaré nunca en el olvido Porque creo que así he sido querido Y espero algún día me sepan cuidar Cuando llegue la hora de marcharme Encontraré los caminos con ramas torcidas Pero no en vano fueron las experiencias perdidas Pues en la vida lo di todo para amarme Tuve un sueño lo más raro y triste del mundo Que de pronto sin saber por qué Te habías marchado Mi corazón se quedó frío Pensé que me habías abandonado Pero la realidad fue Que siempre quisiste estar a mi lado Fue un sueño engañoso Mi garganta lanzó un gemido Porque ese temor quedó metido en mi pecho Los años nos enseñó lo vivido Y al final descansaremos en el lecho Triste es el final de la vida Cuando nunca nos hemos separado Allí en las estrellas Recordaremos las experiencias vividas Y estaremos felices En la eternidad de aquellos tiempos pasados Ar Disability Muy gr 惡 Un Y Y Y Y Y En Y Y Y Y CC por Antarctica Films Argentina